Quiero probarte esto. Yo también puedo convertirme en un verdadero héroe como tú. Regresaré y te pediré perdón. Después de resolver todo en Isla Estrellada. ¿Por qué...? ¿Por qué se disculpa con su papá? Parece que hizo algo terriblemente malo y por eso necesita su perdón. Casetti, no dejaré que digas eso. O sea, o no es así. ¿Por qué se disculpa entonces? Y todavía no envía ese video. Hizo algo malo. Veamos qué más hay en su computadora. Los Minibit siempre dan más. Más música. Más bromas. Más invitados especiales. Más travesuras. Adivinen quién ordenará todo esto. Y más diversión. Minibit Power Rockers. Nuevos episodios. Lunes a viernes. 11 de la mañana. En Discovery Kids. Recargarte es parte de tu naturaleza. Recárgate de energía. Recárgate ganándole al tiempo y llegando más allá. Recárgate conectándote con todo y sintiéndote seguro. We are energy. Presentamos la nueva línea de eléctricos MG con full diseño y tecnología para recargar tu vida. ¿Cómo te recargas tú? MG. Recharge yourself. ¡Esto va a estar bueno! ¡Esto va a estar bueno! Atención viajeros, aquí una advertencia. Hacer nuevos amigos no es una misión para cualquiera. Es una aventura para los más valientes. Los amigos te buscarán todo el tiempo. ¿Dónde están todos? Te pedirán ayuda. A veces incluso te harán recorrer distancias estelares. Yo voy. ¡Hagámoslo! Cuidado. Hacer nuevos amigos es un viaje agotador y absolutamente increíble. Increíble. Friendspace. Este mes en Discovery Kids. El mejor lugar para celebrar tu cumpleaños es Discovery Kids. ¿Habrá globos? Globos, por favor. ¡Claro! ¿Verdad? Por supuesto. Además, tu nombre podrá salir en la pantalla. Y todos podrán verlo. Tu abuelita, tu vecino, el perrito del vecino y los niños de todo el planeta Tierra. Bueno, casi todos. Dile a tus papás que entren aquí y llenen el formulario una semana antes de tu cumple. ¡Mi cumple kids! ¡La fiesta está por comenzar! Pinocho en la Villa Encantada. En Discovery Kids. ¿De dónde vienen los superhéroes? ¿De un planeta muy, muy lejano? ¿De otra dimensión? ¿Acaso salen de los libros o del mismísimo centro de la Tierra? ¿Ah? No estamos del todo seguros. Lo que sí sabemos es que estos cuatro superhéroes vienen de Smash. ¡Un campamento Smash! Lunes a viernes, 10 de la mañana. En Discovery Kids. Agua sabrosa, tan refrescante. Agua sabrosa, tan refrescante. Baño perfecto y espumante. Baño perfecto. ¡Bada bean! Este mes, en Discovery Kids. ¡Hola! ¡Bada bean! Probesa perfecto, pero me aburrí. Me tirando la pata, me divertí. Me apreté a los villanos y me arrepentí. Un espagueti con queso. Un espagueti con queso. Deco. Me derroté unos espectros así, así. Un poco de miedo, pero lo vencí. Me metí en problemas, pero lo resolví. Te lo canto como un gallo. ¡Qué corto! Un nuevo grupo de amigos está llegando. Más que amigos, ellos son grandes héroes. Y además, no están solos. ¡No, no! Son un gran equipo. ¡Solo mira! Ya verás, si la naturaleza corre peligro, ellos entrarán en acción. Petronix. Este mes. En Discovery Kids. Un pueblo encantado. Un lago majestuoso. Un bosque misterioso. Y un niño de madera. Sí, un niño de madera. Con un tiernísimo corazón. Pinocho en la Villa Encantada. Nuevos episodios. Lunes 16 de enero. En Discovery Kids. Regresamos con... Kung Fu Wah. ¿Un detector de Quaze? ¿Cómo tiene esto? Impresionante. Parece que Hao es una especie de inventor. No sabía que además de valiente era inteligente. ¿Esta cosa puede detectar Quaze? De verdad les encanta meter la nariz en los asuntos ajenos. ¿Esta cosa puede detectar. ¿Tú? ¿Esta cosa puede detectar. Gracias.